Dos derrotas consecutivas en el Coliseum Alfonso Pérez han vuelto a poner al Getafe en situación de peligro. Los azulones repiten en casa, pero ante un Atleti Club imbatido lejos de San Mames. Sin embargo, los Leones llevan ya cinco temporadas sin ganar en Getafe. Su último triunfo fue en 2016 y llevó la firma de un jovencísimo Iñaki Williams, hoy convertido en su estandarte. Desde entonces, cuatro empates y una victoria del Getafe. Un balance favorable para los de Quique Sánchez Flores que siguen a la búsqueda de una regularidad que les permite sumando puntos hacia la salvación. Dos rivales con objetivos muy dispares, pero que garantizan un duelo de máxima igualdad.